Completo, ¿no? Las dos piernas, físicamente un portento, técnicamente pues súper dotado en eso. Un partido que fue a las 12 de la noche, que marcó un golazo saliendo desde el medio campo y el balón rebotó en el larguero y ese gol siempre me acordaré de él. Aunque no nos salía porque era muy complicado lo que hacía, pero sí que intentábamos copiar lo que hacía él. Y Ronaldinho a la izquierda, a la coma a la izquierda. Yo quiero hacer los pasos decisivos, es importante. Lo que más me gustaba era el uno contra uno, los regates que tenía el uno contra uno, siempre hacía alguna cosa linda para el espectáculo de lo que es el fútbol. Con Ronaldinho me hubiese gustado compartir dos minutos, aunque sea, dentro de... Siempre con la sonrisa, disfrutando, tocando el balón. No tenía que hacer algo especial, pero estando él en el campo ya el partido era especial.